Esta mañana he observado a mi nación, mi nación, mi nación, sion, sion. Esta mañana he observado a mi nación, mi nación, sion, sion. Ecuatoriano, hay que hacer algo, no nos dejan de mentir. Hay un culpable de esta debacle a mi nación, mi nación, mi nación, sion, sion. Hay un culpable de esta debacle, el de apellido moreno. Ya llega el día, el que diremos, Lenin Chao, Lenin Chao, Lenin Chao, Chao, Chao. Ya llega el día y te diremos, Ecuador no aguanta más. Por mentiroso y por inútil, Lenin Chao, Lenin Chao, Lenin Chao, Chao, Chao. Por mentiroso y por inútil, Ecuador no aguanta más. Por la frontera y por las casas, Lenin Chao, Lenin Chao, Lenin Chao, Chao, Chao. Por la frontera y por las casas, Ecuador no aguanta más. Culpas a otros y tú no asumes, Lenin Chao, Lenin Chao, Lenin Chao, 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 Chao. Culpas a otros y tú no asumes, Ecuador no aguanta más. Lenin Moreno, ya nos cansaste, Lenin Chao, Lenin Chao, Lenin Chao, 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 Lenin Moreno. Ya nos cansaste, Ecuador no aguanta más. Lenin Moreno, ya nos cansaste, Ecuador no aguanta más. Lenin, ya nos cansaste, Pensón.